Ivonne es lo máximo, justo hace un ratito le di un abrazo y le digo gracias por todas las enseñanzas. Qué bien merecido, Adolfo. Yo empecé con Adolfo en mil oficios, fue mi primera. Continuamos mejor con la parte divertida, alegre y lo que nos hizo sentir orgullosos, que fue la entrega de estas estrellas, tanto a Adolfo Chuima como a Ivonne Freycinet. Y muchos artistas amigos de ellos están más que contentos, más que felices y lo celebran así. Ese pasaje de la fama. Los une más de una historia a este par de notables actores que acaban de ver a su estrella en el paseo de la fama de América Pachacama. Los actores de fondo del sitio son familia. Ellos estuvieron presentes en este momento tan especial en la destacada trayectoria de Adolfo Chuima e Ivonne Freycinet. ¿Con qué te quedas especial de cada uno? Yo siempre he tenido el privilegio de tener cerca gente más grande que yo y por eso siempre he dicho que a mí la edad no me amenaza, siempre que la vida es una promesa. Y Adolfo y Ivonne son un claro ejemplo de eso. Ivonne tiene esta cosa enorme, siempre decimos que está allá más allá del bien y del mal, porque Ivonne Freycinet ni siquiera le ha dado COVID, es impresionante, es una dama, es obviamente una estrella. Y por otro lado tener un Adolfo que es como mi bebito fiu fiu, digo yo, que está lleno de ternura. Adolfo tiene mucha ternura y tiene mucho humor, es como un niño, ¿no? Entonces que le pone a cualquier momento lo distiende con una broma, con sus bailes, ¿no? Es esta idea de que los años pasan y la esencia se mantiene, joven, ¿no? Jamás voy a olvidar el primer día que tuve que pasar letra con esos monstruos, ¿no? Con todos y en especial con Ivonne y con Adolfo, ¿no? Que Adolfo se ha convertido y siempre fue mi referente. O sea, yo le digo Adolfo, yo ya quisiera tener la trayectoria que tú tienes, ¿no? El talento que tiene para seguir, mira, de pie y con los pies bien puestos sobre la tierra y siendo tan querido por el Perú, ¿no? Entero, ¿no? O sea, Ivonne es lo máximo, ¿no? Justo hace un ratito le di un abrazo y le digo gracias por todas las enseñanzas, ¿no? Qué bien merecido. Adolfo, yo empecé con Adolfo en Mil Oficios, fue mi primera serie de televisión, tenía 16 años. Y Adolfo, maestro, ¿no? Una institución de la actuación y Ivonne Freysineni, ¿qué decirlo? Es una mujer que de verdad tiene tanto que admirar, tiene una vitalidad, una energía. Tiene un juego, una picardía, una cosa que, yo digo, una frescura que a veces la televisión y los ritmos de trabajo te puede hacer perderla, pero esta mujer la tiene intacta. Ivonne es mi amiga desde hace un par de décadas o más y hemos hecho muchas cosas juntos. Y llegar a este momento a esta serie tan importante y encontrarme con una compañera tan amable y con quien me entiendo tan bien es un regalo, es lo mejor que me puede pasar. O sea, no me imagino haciendo esto con otra esposa. Es fantástico trabajar con ella. Y Adolfo, pues es, Adolfo es para mí como un ícono, ¿no? Desde quién soy yo, papá, y risas y sales, y tanto que me hacía reír de niño, de pronto que me haga reír aquí porque me da ataque de risa cuando trabajo con él, porque es una persona sumamente graciosa y ocurrente, entonces, y tierna, ¿no? Entonces es muy lindo ser parte de ellos, de alguna manera. Estoy contentísima, la verdad que a mi mamá siento que le tienen que dar ese tipo de cosas todos los días. Yo, muy feliz. Ahorita soy muy contenta. Y porque ya me regresé. Estoy muy feliz y orgulloso, por supuesto, ¿no? Tener una mujer como Ivonne, que es tan buena profesional, tan buena persona, ¿no? Me siento muy contento y creo que es un homenaje merecido, ¿no? Por la trayectoria, por los años y cómo es ella. Es lindo, ¿verdad? Totalmente merecido. Es lindo. Y acá, acá en Santa Beatriz había uno de la fama, pero internacional. Estuvo Magneto, Luciliucci, Espirito, todas tienen sus manos en la pared de Santa Beatriz. Y allá, América.